COPE RIOJA Estar informado Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí? ¿Bien? ¿Sigues en Herrera en COPE? Ahora en La Rioja. Soy Carlos Cuartero Es viernes, primero de octubre Parece que hoy suben las temperaturas Swansea, centro médico capilar Les ofrece el tiempo En cualquier caso Y para salir de dudas, lo preguntamos ya José Calvo de Meteosojuela.es Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de saludarte Oye, ¿cómo arranca octubre? Cuéntanos Bueno, pues se plantea interesante Tiempo típico de otoño Vamos a tener ahora unos días tranquilos, viernes y sábado Con temperaturas muy agradables, casi veraniegas Y con los cielos que se van a ir Velando previo a la llegada De un frente muy activo el domingo Que nos va a dejar nubosidad, lluvias Que pueden ser abundantes Y un descenso muy acusado de las temperaturas De manera que puede haber diferencias De hasta 10 grados Caramba, caramba ¿Eso quiere decir que la semana que viene Se va a poder seguir vendimeando? ¿O la lluvia va a ser una constante, José? Pues afortunadamente parece que este frente Va a pasar rápido Y aunque se queda un tiempo variable Porque pueden a lo largo de la semana Pasar algunos frentes Parece que serán más debilitados Así que tiempo de otoño En cualquier caso El otoño es una estación Para que estemos todos muy pendientes Del tiempo Sobre todo con esas tareas agrícolas Que todavía están pendientes Así que No está de más que le eches un vistazo A meteosojuela.es Querido José, muchísimas gracias Buen fin de semana Hasta la semana que viene Un abrazo Adiós, buenas tardes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!